Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Aquí no había una base, esta, esta. Melo ya se me andaba olvidando, pero lo que traemos planeado con Diane creo que mejor lo vamos a posponer hasta que tú tengas más tiempo o andes más calmado. Vale, mando, vale. Vale, como quieras, no hay problema. Vale, no hay ni idea de aquí. Ok. ¡Base conquistada, amigo! ¡Hostia! Bueno, recuerdo dónde hemos aparcado. ¿Podemos el tanque? ¡Hostia, que sí puedo! ¡Uh! ¿Qué tanque es este? Este no es un Abran, ¿eh? ¿Qué tanque es este? ¡Amigos! ¡Uy, qué guapa la animación de subirse, tío! ¡What the fuck! Son pequeños detallitos, gente. Vale, vamos a ir hacia allí, ¿vale? No se ven... Bueno, a nivel rendimiento yo creo que eso es un poco aparte, ¿no? Eso vamos a obviarlo. En plan, bueno, es lo que hay de momento, ¿vale? No está el juego terminado. ¡Wow! Tengo un poquito, también te digo. Pero, por ejemplo, el tema de qué coño de bomba es esa de ahí, ¿sabes? En plan, ¿qué zona es esa? ¡Hostia, mijo! La que me han pegado, Thor. ¡Hostia, corre, corre! Tío, literalmente, me he tenido que encontrar con la patrulla canina de lanzacoheteros profesional de Battlefield 2042. Chico, que eran 5 o 6 con lanzacohete. ¿Pero esto qué es, amigo? Lo malo en vanguardia es que te va a pegar todo el mundo. ¡Epa! La esencialidad desde la cadera es muy mala. Me tendré que subir ya, ahora subiré. Musicólogos, menes. Estamos conquistando esto. De momento estamos... Bueno, de momento estamos... No hay nadie aquí. Vale, mira todo lo que viene de ahí, lo nuestro tú. Vamos a poner las gaviotillas tú. ¿Se supone que aquí se atormenta el monzón? Puede ser, ¿no? ¿Aquí hay alguien? ¿Hay alguien más? Seguramente... Uy, hay mucha gente ahí. A ver si podemos ir por abajo y ahora veo arriba. A ver, están arriba. Están aquí, justo arriba. Vale, vale, vale. Deja también subir, perro. ¿No puedo subirme por aquí? No. Venga, venga, acá. ¿Por aquí sí, no? No, tampoco. Joder, quiero subirme aquí arriba y flanquearles, tío. Están todos por la espalda. ¿Ya tengo uno al fondo? Vale, este lo tenemos aquí. ¿Ha habido otro más por aquí? ¿Ha muerto? What the fuck? ¿Ha habido el deslizamiento? Vale, cohete, cohete. Tenemos a alguien más aquí atrás. De hecho, tenemos a varias personas aquí atrás. Pillamos. Amigos, no, es mi guardia. No, le he quitado la clase, tío. ¿No puedo revivirlo? No, pues no puedo revivirlo, tío. No puedo revivirlo, tío. No. Ah, sí. No sé, que cosa más rara, tío. Tengo rarísimo. El tema de revivir es muy raro, eh. No lo entiendo. No llega a entenderlo todavía. ¿Igual no tiene que darle pulsado? Pues seguramente. La verdad. Porque estaba quitando todo el alma y el tío en plan... Joder, deja de pulsar los gilipollas. Digo, pues tiene usted razón, pero a ver... ¿Quién es el que está vivo? Vale, pues más respeto, ¿vale, chaval? No sé qué te quedes ahí. ¿Humos matado a alguien? A tres, según esto. Pues ok. Musicólogo, menos. Sí, no sé. Me parece muy raro. Es como que... No sé. Me parece raro. Me parece muy otopédico. Hay gente aquí. ¡Hostia! Y lo he reventado, que es lo peor. Ah, lo he matado. Vale, vale, vale. Vale, lo he matado. Sí, sí. Vale. ¡Médic! ¡Médic! ¡I need medical help! Mucha gracia, bro. O sea... Sister. Esa es... Ah, que puedes dispararme mientras te reviven. Wow, what the fuck. Está buggeado, eh, como estáis viendo. Pero muy buggeado. Para revivir a alguien sin ser médico es impulsar o eso, creo. Porque es lo que he hecho cuando me he dejado. Y cuando eres la viejina, sí que hay que pulsarlo. Porque te reanima con el desfibrilador. Bueno, cuando eres la viejina, no. Cuando tienes esa clase, ¿vale? Porque realmente el rol como tal da igual. Te mete una habilidad... No, te mete una pequeña ventaja a ti. Vale. Ah, la torreta esta. No la he puesto al final. Voy a ponerla... Yo qué sé, tío. ¿Qué tal puedo hacer? Mira. Ya, dice. A mí me da rabia que no se puede haber... Ahí va, ahí va. Mira este, tú, que no se entera de pollas y nadie le pega con un lanzacolete en la cara, tío. Sí, el tema es que no se puede haber de cómo coño vas. Porque dice que 4-0-1. Pero no, en plan... Has matado a 4, asistencias 0 y... ¿Y eso qué es? Reanimaciones, entiendo, ¿no? Vale, este no puedo hacer mucho. Ahí está aquí, eh. ¿Vas a abrirme? No, este no se abre. ¿Vas a abrirse primero por fuera? Vale, están arriba. No voy a correr mucho. ¿Acabo de ver algo aquí? No lo sé. Ante la lluvia. Es que escucho... Puta madre, escuchaba gente, tú. Vale, ahora mismo diría que no hay nadie, ¿no? Por el tema conquista. Estoy solamente yo. Si estoy conquistando es porque ni nadie. En el momento que se pare el tema de conquistar es porque hay una persona. En el momento que yo vaya perdiendo es porque hay una persona más que yo. O sea, una más de ventaja. Vale, ya empieza a venir el monzón ese. Ya está lloviendo. ¡Métale la ropa! Alzo, caramelo. ¡Soy el hijo del viento! Mira, ahora mismo... Vale, ahora mismo no hay nadie. Vale. ¿Tema ping? Vale, vamos bien de ping. A ver, vamos a ver cómo vamos. Ahí, ¿qué le da? Ah, no, la consola. Vale. Vale, he matado a seis. Me han matado dos veces. He vivido a una. Es que lo pone arriba a la derecha. Yo lo estaba mirando aquí abajo a la izquierda. Bueno, está bien. Y aquí abajo... O sea, aquí a la derecha. Ah, esos son los jugadores que estamos. 59 versus 48. Vale. Alguien aquí. Melo no es por ser mala leche, pero por fin sientes lo que es jugar con internet de la TAM. Lo que es no poder matar a alguien. Que te den lagazos de los del Diablo XD, pero no es tan malo, ya que a veces siento que soy Hicksilver de los X-Men. Que va súper rápido, ¿no? En plan, va pegando flasardos, ¿no? Muchas gracias, igualmente. Me mando... Y vuelto al Mary, bienvenido. Welcome, welcome. Tío, lo que está tan capturado, madre mía. Llevo aquí dos horas, ¿eh? Chacho. Y se ve que había alguien por lo que he dicho antes. Que se había parado el contador. Detallitos de Battlefield. Vamos. Aquí hay vehículo y algo. Una puta mierda, ¿no? Bonito. En plan, en esa altura te deberías haber hecho daño y nada. Mira cómo se pegan ahí tú. Y luego cómo se ve, ¿eh? Y sobre todo... Ver cómo se escucha las explosiones y todo. He escuchado algo, ¿eh? Mira cómo tiras contramedidas tú. ¿Crees que se tirarán? Bueno, da igual. Vamos a nosotros allí. Vale, allí arriba no sé cómo se sube, gente. ¿Alguien sabe cómo se sube? Hay una especie de... Bueno, hay unos grappling, unas... Es que no se han usado en español, tío. Vale, van a... Esos vehículos van a quedar ahí, ¿eh? Hostia, hostia, hostia. No se ve que se iba a quedar aquí. Pensaba que se iba a quedar en la puerta, como antes han hecho, tío. Vale, vamos para adentro. Vale, que hay muchísima gente. Vale, hay gente ya en el... What the fuck? ¿Ves? Esto no lo entiendo, tío. ¿Ves? Son pequeños lagacitos. O sea, lagazos no. Es como... No sé. Se embuquean, tío. Este buque no deja pasar. Vale, aquí hay gente. El caso es donde. No lo sé. El minimapas sale justamente aquí. Vale, había un grappling de eso, como os he dicho antes. Vamos a buscarlo. A ver si podemos subir. Que quiero subir arriba del todo. Pero solo se... No creo que se pueda subir con... Con las tapetes. ¡Eh! Ah, no. Pensaba que... ¡Eh! ¡Ay! Se da ascensores. ¡Uy! Que sí que hay ascensores, tú. Una cosa que no me gusta mucho. Igual se puede cambiar luego. ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez, no? Si yo quería bajarme, señor. ¡Ay! No. ¿Qué me ha pasado? ¡Ah! Atrapada. Otra vez. ¿Qué ha sido el que ha llamado, verdad, tontito? Tres últimos gráficos. No, están en... En alto. Que eso, en una ocasión me gusta. ¿Ahora ya? A ver si. Es que cuando tú, por ejemplo, sacas el tema de munición, tienes que darle a tirarla. En el 3, por ejemplo, en el que yo estaba acostumbrado a jugar, que me molaba, tú le dabas y lo sacabas sin más, ¿sabes? ¿Esto va a agacharse ahí algo? No, vale. Puede haber sido un... Lo que sea. ¡Eh! Ya estamos arriba. Ah, pues se sube para la ascensión, entonces. Ahí tenemos ahí un little bear. ¡Eco! ¡Eco! ¡Me cago en su puta madre! ¡Eco, hombre! ¡Ay! ¿Pero qué coño está pegando? No me lo pierdo, tío. Vale, vale. ¡Qué cabrón es esto! Tengo granadas, tengo granadas. Tenemos a alguien de aquí, ¿vale? No pasa... ¿Para ir por fuera? Se puede ir por fuera, se puede ir por fuera. ¿Ha muerto? No creo, no. Espero que no, tío. ¡Han muerto todos, tío! Vale, pensamos dónde se puede subir. ¡Me cago en tú! Vale. Pega bastante. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué le haces? ¿Dónde? ¿No traes en los cristales? ¡Uy! ¡Se lo han cargado, tú! ¡Yoohoo! Vale, gente a la izquierda. Joder. Está todo el puto mundo aquí. Tinchera, tinchera, tinchera. Vale. Hay uno aquí delante. Está dentro del búnker este. Guapo, tío. Te tiré, ¿eh? Tiene que haber alguien aquí, ¿no? Ah, que esto es para abajo, tío. ¿Lo que hay ahí? Me cago en 10. Pero eso pedazo de madriguera de ratones. ¿Me he cargado alguien? Vale, sí me he cargado a alguien. Sí, me he cargado a uno. Vale, vale. ¡Uy! Me están reanimando. Pero bueno, qué equipazo. Qué equipazo. Madre mía. Es que... Impresionante. Calzad tú que aquí vas a subir. Qué guapo, tú. No sé un coño, también te digo. Pero bueno. Granada, ¿has visto? Me lo he cargado. Me he cargado esa vaina. Vale, al principio me pueden reanimar eso, creo. Qué guapo esta zona, ¿eh? Es un hilo de cucarachas. Sí, sí. Pues espérate que ahora vamos con el tema del venenito, ¿eh? Vale, era un búnker. Ese búnker... Eh, eh, hay gente aquí. Ha muerto, ¿verdad? Sí. Sí, ha muerto. ¿Dónde estaba el búnker ese? Ah, sí, sí. Era eso. Dale, dale. Ah, este... Tío, tiene un puto lanzacohete. Tíraselo. Tíraselo, perro. A ver, el otro rato había hecho mucho daño ya, pero... Es que tampoco sabía muy bien qué es lo que pasaba. A ver, de repente he visto que me han tirado una... O sea, me han puesto yo una torreta. Vale, mira. En el mapa se ve que todavía estamos luchando. Hostias. Puta madre, güey. Vale, entra de mi la grotu. ¡Hostias! Pues estupendo. Pues no sé, pero mejor no preguntarle. Tiene que haber gente aquí, ¿eh? ¿Hay alguien ahí? Qué guapo este pasillo, ¿eh? Ah, estaban aquí. ¡Hala! Pues literalmente, pues estaban aquí, ¿eh? O sea, estaban así. Qué fuerte, tú. Qué perro. Muchas gracias. Bienvenido, Luisco. ¿Qué pasa? Me asusta, coño. Esta zona está guapa. ¿Esto qué hace? Nada, ¿no? Ah, no era. Se ha quedado, güey. Uy, aquí un poquito de visión estaría muy bien, ¿eh? Hostia, lo que hay aquí fuera, tú. Miras el mínimo mapa, gente. Tira, 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 tira. Madre mía, me he cargado tres, tú. Ah, no, dos, dos. ¡Hola! Sí, sigan, sigan. Adelante. Pero mal que no soy un coño. ¡Hostia, ganada! Me cago en diez. Vaya ganadita. Me he dado cuenta de la ganada cuando he muerto. Y sí, treinta y seis mesardos. Perdón, treinta y tres mesardos. Vale, vamos a ir para acá porque quizá me queréis haber ido para atrás, gente, y haber hecho una pequeña refriga. Que ha quitado guapa, pero pues nos vamos a dejar. Este enemigo. Vale, vamos a tener gente aquí. Un segundito. Vale, hay gente de la derecha en la carretera. Me meto. No de ni una, perro. Me cago en su... Tirpe india. Que siga una empresa que igual puede tener muchos fallos en sus juegos, tal y cual. Pero, ¿sabéis? No lo entiendo. Espérate. Un segundito. Un segundito. Para darle, perfecto. Se va a necesitar ochenta balas, tío. Pero más jodidas, más jodidas, pues tampoco, ¿sabes? Está ahí el tío tirado. Ok, tío. Ok, bro. Entiendo que, por ejemplo, Blizzard sí que puede ser una de las empresas actualmente más jodidas. Por todo el tema que ha salido del tema de machismo, no sé qué, no sé cuándo. Entiendo que sea de las más jodidas. ¿Pero Ubisoft? No sé. Bueno, también han sido el caso de Ubisoft. En ese sentido. Tío, no me dejes coger mi arma. Yo me he sido la partida. Eh, no puedo aquí. Vamos a ir aquí. Aquí no. Me he cogido un lanzacohete. Vamos a probarlo ahora. Vale. ¿Esto qué coño me hace, tío? ¿Me he cogido? ¿Disparen a este? Me cago en su puta madre, güey. ¿Ese es aliado? Ahí está, coño, esta es. ¿Esto cómo coño dispara esto, tío? Esto para... A ver, primero hay que fijarlo, entiendo, ¿no? O no, no sé. ¿Qué arma es? Recoiles. No, es que no he visto esto en la vida. ¿Igual es anti-dankers? Pues no, es manual, tú. Pensaba que era automático. O sea, en plan guiado. Tío, le hago una puta mierda de daño, eh. Te lo digo. ¿Veis? Acabé de quedar eso... Bugeado. ¡A la cara! ¡Caga, empegos! Está complicado. Pues pensaba que era algo más tal, ¿sabes? Yo sí me llevaba a una guerra. ¿Y cómo disparaba esto? No, pero tal cual. Es que no sabía qué era, tío. Y además, por la forma que tenía, me parecía más como un misil guiado que algo totalmente... ¿Sabes? No sé. Un poco extraño. Me puedo coger de aquí. Vamos a probar esta. ¿Esto qué es? ¡Amigo! ¿Ves? Es que... No, hombre. No mando, no digan esa cosa, hombre. ¿Por qué? Pero es un juego... Joder, es lo que hay, ¿sabes? A ver. Este sí es liado. Vamos a esperar a que tiras contramedidas. Que hay mucha gente que es un poco novatilla. Vale, las acabo de tirar. Así yo no gasto nada. Y ahora, en cuanto tal... Ahí estamos. ¡Amiguito! ¡Que te jodan! Se acaban de reventar. Está reventando él. ¡Oh! A tiras contramedidas a tiempo. ¡Que le deis por culo, cabrón! ¡Morite! ¡Ah, no! No se han muerto. Espérate. Aguanta. Un poquito más. Está guapo, eh. El tema este. Vale. Este sí que ha tirado... ¡Ah, que puedo tirar varios! ¡Guau! ¿Qué dices? Pero no he cañado ni de los cohetes. Pero... Pero... ¿What? Estaba viendo el tema de... De cuánto necesitaba hacerlo. Pero esto... Hoy iba a haber jugado a Far Cry. Me tienen que haber dado la key a las... A la una de la tarde. Pero no me lo han dado. En plan, eran las dos. En plan, tío. Quiere haber subido el primer capítulo para el... Cargar el secundario. Y dije en plan... Joder. Pues si no me lo dan no puedo hacer nada, ¿sabes? Les he dicho en plan... Oye, digo. Se supone que me lo daban a la una. ¿Cuál coño? Lo ponía claramente. En plan... Tienes que esperar hasta el día 6. A la una, tal y cual. Digo, vale, tío. Vamos a hacer la cosita. Qué host... Joder, qué hostia ha pegado tú. Qué arma es la cara. Si es que esta arma es una mierda, gente, la que tengo. No me deja cambiarlo. Lo que dice Fernando, no sé. Es que se buggearon. Pero no tiene sentido. ¿Sabéis? Volete, vamos a pillarle igualmente. Vamos a pillar el... Esos. Vale, vamos a ver... Vale, helicópteros. ¿Hay aquí una helicóptera? Por ahí estamos ahí, pero de cabeza, tú. Vamos a esperar a que tiene contramedidas. Vale, no sé si los ha tirado. No los ha tirado. Vale, se va a poner a cubierto. Es lo que hay que hacer con tanto. Es atontado, tío. Se va a esconder detrás de aquello. Más que como funciona igualmente, ¿vale? ¡Ay! Hay que tenerlo fijado durante todo el rato. Entiendo, ¿no, gente? Porque antes he hecho eso, pero lo he quitado. Y se ha ido un poco de mierda. ¡Ay! ¿Jugarás a Battlefield con subs? Pues no lo creo, la verdad. Recuerda, así lo digo. Me gustaría estar con estos. Pero bueno, si me dejan un jet, pues lo cojo y me estreno allí contra el tonto que vea. De hecho, voy a tirarme en modo halo. ¿No estoy? Me he perdido. ¿Cuánto vamos? Ah, hay tiempo de sobra. ¿Llego? Que sí, ¿no? Ahí lo veo. Va a cambiar mientras esto. No sé si llego, ¿eh, gente? Me cago. Me están disparando, tío. Bueno, pues si me queda, me da. Vamos a pegar mientras el tonto esté. No tiene mucha pinta de que el del franco sea muy bueno. Vale, acaba de tirarla. Se ha bubeado, como estáis viendo. Oiga, profe, lo que yo no entiendo, aun quemándome lo haya explicado, es porque, vamos, si eres una empresa que van a millones de dólares al mes y no puedes poner un buen antichead. O ver si son más tacaños que el mismo don cangrejo. ¿Me puedo tirar con el puto paraca, tío? Es que no puedo tirarme con el paraca. No sé cómo se rompe el paraca, tío. Llevo medio de lo intentando tirarme. Ten en cuenta que, a ver, Ubisoft como tal es la empresa, pero la que está con todo eso es Ernest Busticien en sí. O sea, que no quieren ponerlo, pues será por algo, ¿sabes? No les interesará cualquier mierda, no lo sé. La verdad. ¿Dónde coño estoy, tío? Vale, ¿dónde está la cabeza? Este es el hosprey, ¿verdad? Vale, soy hosprey. Que mareo, ¿no, gente? Al revés el tío, ¿este coño está haciendo? Esto es la cabeza, ¿verdad? Vale. Me he venido aquí y no lo sé muy por qué ahora. Vale, ahora sí. Ah, amigo. ¡Amigo! ¡No me un culo! Vale, vale. Bueno, hasta tú que le doy. Déjame aquí en tierra, ¿qué haces, amigo? Está todo bien preparado, ¿verdad? Está todo bien puesto. ¡Meow! ¡Let's go, let's go, let's go! Viene más gente por aquí. Como te he puesto los cicos, primo. Como te he puesto los cicos. Pasa que ahora tiene el chufo de estas. Vale, chocé, hermano. Que vengo de Rainbow Switch. Sí, esto que vengo de Free Fire. Lo he notado, no te preocupes. Además, irnos para allá. A ver si sigue habiendo mucha gente. Yo creo que sí. ¡Tú, iu! ¡Eh, eh, eh! Allí he visto a alguien en una gota de agua. Vale, sí, he visto a gente allí. Vale, para allá. De hecho, voy a camuflarme. Voy a intentar camuflarme con todo el tema del humo, el tanquita. Ha muerto. Vale, vale. Este es el enemigo aliado. ¡Ah, es el aliado, coño! ¡Co, co, 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 co! Desarajamos esto antes de que vengan los... ...macacus. ¿Se nos veía algo, tío? Yo creo que eso se... Ah, no, es una alarmita. Muchas gracias, Toro. Gracias, compañero. ¡Bienvenido, amigo! ¡Bienvenido, amigo! ¡Bienvenido, amigo!